¡Suscríbete al canal! Mostrarnos su nuevo sencillo y de cómo se preparan arduamente para lo que serán sus próximos eventos y giras nacionales e internacionales. Lil Silvio y El Vega aquí en LP Crónicas. ¿Quién iba a pensar que me iba a juiciar y que algún día yo diría que... ¡Ay! ¿Qué tal amigos de Loca Pasión? Nosotros somos Lil Silvio y El Vega y estamos encantados de estar aquí en el Canal Claro con ustedes para contarles un poco de nuestra vida artística y por supuesto nuestra vida personal. En este momento nos encontramos en un gimnasio de TRX para practicar un poquito. A ver si nos ponemos en forma. Entonces ya tú sabes, Lil Silvio y El Vega. Bueno, para todos los seguidores y los que apenas están comenzando a ver lo que es Lil Silvio y El Vega, tenemos aproximadamente seis años. El grupo nació en Cartagena, somos de Cartagena. Nos conocimos en un reality, el Factor XS. Pues de ahí comenzamos como que a hacer amiguitos y eso. Al cabo de un año, ambos grabamos en un movimiento de Cartagena que se llama Pasa Pasa Sound System, el cual tenía mucho auge y el cual la juventud aclamaba bastante. Luego de eso grabamos una canción que fue la canción del 2010 del Carnaval de Barranquilla, que fue para nosotros muy gratificante. Ganamos nuestro primer premio Luna y de ahí fue desprendiéndose esta carrera como un dúo. Y pues hasta el sol de hoy, gracias a Dios, estamos juntos para brindarles buena música a ustedes. Es muy importante que estén ejercitados por la salud, más que todo por la salud como ser humano. Y pues es muy bueno que estén de vez en cuando, por lo menos, que practiquen algo en el gimnasio TRX. Es muy bueno porque es un ejercicio que se hace por medio de Arnés. Y pues es muy fácil, lo puedes llevar en tu maletín. Puedes llegar al hotel a donde vayas a quedar o puedes llegar a donde vayas a visitar. Lo cuelgas de una barra y ahí puedes trabajar todos los músculos del cuerpo humano. Nuestro género, porque somos del Caribe, porque somos de costa, porque somos de puertos, es el merengue. Es música tropical, es música que nos caracteriza por nuestra ciudad natal, que es una ciudad muy jocosa, muy alegre, muy divertida. Y pues en realidad es algo que hace mucho tiempo dejó de tener fuerza, auge, el merengue. Como tal, se acuerdan de grupos como Proyecto Uno, Quinito Méndez, Bonnie García, en fin. Entonces pues decidimos hacer esto sin perder pues la esencia de jóvenes como tal. Hacemos letras profundas que tocan el corazón de las personas, pero un ritmo, por decirlo así, bailable, el cual creo que por eso es que tiene de pronto el éxito que ha tenido nuestras canciones y pues nuestro ritmo. Bueno, gracias a Dios hemos tenido esa suerte, hemos tenido ese apoyo incondicional de toda Colombia entera desde que empezamos esta carrera, desde que la emprendimos, con esa música que estábamos haciendo con la que empezamos Urbana. Siempre hemos tenido esa cantidad de seguidores, siempre hemos tenido ese movimiento bastante pesado de seguidores. Lil Silvio y El Vega nos caracterizamos siempre por sacar canciones con letras muy profundas, con un ritmo bastante bailable. Lo que hacemos es música, una música que es de un público bastante adulto, pero sin perder esa esencia de juventud de las jóvenes que somos. Eso es lo que hacen Lil Silvio y El Vega. El ángel que Dios había enviado para que me... ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Ya no puedo más, baby, ven junto a mí. Que me estoy muriendo. Y si no vuelves pronto, me voy a morir. Un rato agradable el que vivimos con Lil Silvio y El Vega, y a ellos les deseamos muy buena suerte en estos proyectos y en este nuevo sencillo que está lanzando al mercado. También enviarle un saludo muy especial a Leti Sánchez, que le gusta mucho la canción La Encontré, de estos dos cartageneros. Pero ya para finalizar, me despido de ustedes. Soy Andrés Bautista y ya, muy pronto va a regresar mi compañero Camilo Porras, aquí en LP Crónicas. Me despido, un abrazo, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!